Bienvenidos a la Asamblea de Hermanos La Asamblea de Hermanos La Asamblea de Hermanos Lo siento, amigo No importa que nos desviemos un poco Ya suponía que no Esto no es lo que habías planeado Surgieron complicaciones, percances y los superé El ocurrente, Jack Está más cerca de lo que creéis La Asamblea de Hermanos Imposible El barco Que mi madre haciendo sabe de tres sopapos Es Jack Es el capitán Jack Sparrow Ya os lo dije Me llamo Gibbs Yo Sammy Gibbs Cuántas veces Atención, atención Preside esta sesión Todo el mundo en pie, por favor Su ilustrísima y honorable Puede Smith Silencio Silencio Salir la Asamblea de Hermanos Un pirata ¡Un pirota! No entiendo nada. Quizá os parezca una pregunta curiosa, pero alguien podría explicarme por qué estoy aquí. ¡Eh! ¡Vos, deteneos! Cuesta un chelín amarrar el barco en el muelle. Y debéis comunicarme vuestro nombre. ¿Y si os doy tres chelines y olvidamos el nombre? Bienvenida por Royal, señores. ¿Has encontrado lo que fuiste a buscar? Capitán, la tripulación, entre la que me incluyo, claro, esperábamos algo un poco más. Reluciente. ¿Reluciente? Sí, reluciente. ¿Eso es lo que todos pensáis? ¿Que vuestro amigo Jack no cuida de vuestros intereses como capitán? ¡A pasear la tabla! ¿Qué ha dicho el pajarraco? No la toméis con el pájaro. Enseñadnos qué hay en ese trapo que traéis. Ya sabes que eso es inútil. ¡Para mí no! ¡Para se irá al infierno! ¡Es una llave! ¡No! ¡Mucho más mejor! ¡Es el dibujo de una llave! Caballeros, ¿para qué son las llaves? ¿Las llaves abren cosas? Y abra lo que abra esa llave, dentro tiene que haber algo valioso. De modo que nos dispondremos a averiguar qué es lo que abre. ¡No! Sin esa llave, no podemos abrir lo que sea que no tenemos que abre la llave. Así que, ¿de qué serviría encontrar lo que sea que hay que abrir y que no tenemos sin haber encontrado antes la llave que lo abre? Entonces, ¿debemos buscar la llave? Eso no tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿tenemos rumbo ya? ¡Ah! El rumbo. Zarpad en... Esto... Más o menos... En dirección para allá. Capitán. Rapidito, y son las velas, ya sabes cómo va. Venga, fuera, fuera. Coño, una perpetua y empecinada falta de disciplina en mi navío. ¿Por qué? ¿A qué es eso debido? Señor, estás en el reino de Davy Jones, capitán. Ya lo sé. Sé dónde estoy. No creas que no lo sé. Jack, es parro. ¡Oh, Héctor! ¡Cuánto tiempo! ¿Verdad? Sí. Isla de Muerta, ¿recuerdas? Me mataste. No lo recuerdo. Tía Dalma, dando una vuelta, ¿eh? Tú siempre le das un agradable sentido macabro a cualquier delirio. Cree que somos una alucinación. Will, dime una cosa. ¿Has venido porque necesitas mi ayuda para salvar a cierta damisela apurada? O mejor dicho, de amicela con apuros. ¿Cómo se diga? No. Entonces no tienes por qué estar aquí. No puedes estar aquí. Lo cual demuestra que en realidad no estás aquí. Jack. Esto es real. Estamos aquí. ¿En el reino de Jones, dices? ¿Jack? ¡Cállate! No es necesario. ¿Decíais? Jack Sparrow no es mi nombre. Me llamo Josh Amiguit. ¿Decís la verdad? Aquí pone que sois Jack Sparrow. Ya lo he dicho antes. No soy Jack Sparrow. ¿A quién podría identificar ante este tribunal si eso lo dispusiera a mi favor? Eso sería una mala defensa. A no ser que queráis que vuelvan a porrearos como a una foto. El reo se declara inocente de ser Jack Sparrow. ¿Cuál es el veredicto? No hay proceso. Creía que íbamos a examinar las pruebas. Portavoz, vuestro veredicto. ¿Culpable? Eso significaría la horca. ¿Culpable? ¡Eso no es justo! Silencio. Josh Amiguit. El delito del cual habéis sido declarado culpable es el de ser inocente de ser Jack Sparrow. Por ello es con mutua la sentencia. Y ordeno que seáis encarcelado para el resto de vuestra miserable y moribunda vida de partidos majaderas. ¡Basta! ¡Ineto! ¡Yos no! ¡No dale a esos mirada! Muchas gracias. Gracias. Un momentito que aclaro las ideas. ¡Reparados! ¡Apunten! ¿Francis? Claro, yo recuerdo. ¡He venido a robar el banco! ¡Matadle! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vinad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Francis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Francis! No se permite el acceso de civiles a este muelle. Cuánto lo siento, no lo sabía. Si veo alguno, seréis informados inmediatamente. Al parecer hay un lujoso jaleo de alto copete en el fuerte. ¿Cómo es posible que dos caballeros tan gallardos no merecieran una invitación? Alguien debe encargarse de que ningún civil acceda a este muelle. Una tarea encomiable, sí, señor. Pero en mi opinión, una nave como aquella convierte a esa otra en insignificante, ciertamente. Sin duda, el impávido representa el poder en estas aguas. Pero no hay nave que iguale al interceptor en velocidad. He oído hablar de una. Dicen que es muy rápida, casi inalcanzable. La perla negra. ¡Tú! ¡Sal de ahí! No tienes permiso para permanecer a bordo. Disculpad, es que es un hermoso barco. Navío. ¿Cuál es tu nombre? Smith. O Smithy, si lo preferís. ¿Qué has venido a hacer a Port Royal, señor Smith? ¡Y nada de mentiras! Bueno, confesaré. Me propongo tomar una de estas naves, reunir una tripulación en tortuga y atacar, saquear y robar como una comadreja hasta reventar. ¡He dicho nada de mentiras! Creo que dice la verdad. Si eso fuera verdad, no nos lo habría dicho. A menos que supiera que no creeríais la verdad aunque os la dijera. ¿Por qué siempre me quedo sin Ron? ¿Por qué siempre me quedo sin Ron? Ya sé por qué. Se te ha agotado el tiempo, Jack. ¿Viles botas? ¿Vil Turner? Hola, Jack. ¿Esto es el sueño? No. Lo suponía. Si lo fuera, habría Ron. Yo te defendí. Después todo salió mal. Me ataron a un cañón. Acabé en el fondo del océano. Es curioso lo que un hombre es capaz de hacer para aplazar su juicio. Tú también hiciste un trato con él. Sacó la perla de las profundidades para ti. Y durante trece años has sido su capitán. En realidad... Jack, tu labia no va a salvarte esta vez. Las condiciones que yo pacté también las pactaste tú. Un alma. Obligada a servir en su navío durante cien años. Sí, pero el holandés errante ya tiene, capitán. ¡Te enterrará en el fondo del mar! El terrible Leviatán de Jones te encontrará. Y arrastrará la perla al fondo del mar contigo dentro. ¿Tienes idea de cuándo piensa Jones soltar a ese bicharraco? Ya te he avisado, Jack. Se acabó tu tiempo. Ya se acerca, atraído por un hambre voraz, hacia el hombre marcado por la mancha negra. ¡Todo está cubierta! ¡Afianza del tomador de cruz! ¡A cubierta, deprisa! ¡Deprisa, ponedse en marcha! ¡Movimiento! ¡Quiero movimiento! ¡Puidad entre las perras! ¡Venid al viento! ¡A la de esas escotas! ¡Deprisa, no dejéis de mirar! ¡Apresuraos como si el diablo se cerquiera sobre nosotros! ¿Ya sabes el rumbo? ¡Huyamos a tierra! ¿Qué puerto? ¿Puerto? ¡He dicho tierra! ¡Cualquier tierra! ¡El sombrero de Jack! ¡Mirad todo! ¡No, no! ¡Dejadlo! ¡Huyamos! ¡Jack! ¡Shh! ¡Por el amor de una madre! ¡Dime, Jack! ¡Que nos persigue! ¡Nada! ¡Hemos venido a rescatarte! ¡No me digas! ¡Eres muy amable! ¡Pero en vista de que yo poseo un barco y vosotros no! ¡Vosotros debéis ser rescatados! ¡Y no estoy seguro de que eso me apetezca! ¡Yo veo mi barco! ¡Ahí mismo! ¡No lo diviso! ¡Será una cáscara de nuez oculta detrás de la perla! ¡Jack! ¡Catler ve que tiene el corazón de Davy Jones! ¡Controla el holandés herrano! ¡Está tomando los mares! ¡La canción ha sido entonada! ¡Se ha convocado la asamblea de hermanos! ¡Os dejo a solas y mirad lo que pasa! ¡Todo se va por la borda! ¡Jack! ¡El mundo necesita desesperadamente que vuelvas! ¡Y tú, una tripulación! ¿Por qué iba a querer navegar con ninguno de vosotros? ¡Cuatro intentasteis matarme y uno lo consigue! ¡Oh! ¡No te lo ha contado! Tendréis mucho de qué hablar mientras estáis aquí. ¿En cuanto a ti? Vamos, no irás a decirme que no disfrutaste aquella vez. Sí, tienes razón, puedes venir. A ti no te necesito, me das miedo. Gibbs, tú vienes. Marte... ¡Coton! El oro de Cotton no me convence, pero... Al menos tendré con quien charlar. ¿Quién sois? Taiwán. Y estos mis hombres. ¿En quién depositáis vuestra lealtad? En el mejor postor. Yo tengo un barco. Eso os convierte en el mejor postor. Aceptado. ¡Levad anclas a vuestros puestos! ¡Vamos a zarpar! ¡Levad anclas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.